suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo con la gran bomba del día bombazo piqué anuncia su regreso al fútbol el jugador del barcelona ha emitido un comunicado sobre su futuro anuncio completamente inesperado sobre el futuro de gerard piqué el ex jugador del fútbol club barcelona a través de sus redes sociales más conocidas ha compartido un mensaje en el que ha dado información a sus seguidores sobre su nuevo paso como profesional regresará al mundo del fútbol ojo pero como entrenador es un nuevo año y después de pensarlo detenidamente he decidido he decidido volver al fútbol lo he hecho mucho de menos esta vez no será como jugador será como entrenador compartiré más detalles al final de la semana ha escrito en su cuenta más conocida aunque no ha querido dar detalles sobre su futuro el ex jugador del barça ha asegurado que compartirá más detalles sobre sobre su decisión a finales de semana habrá que esperar para comprobar si su anunciado regreso es inminente o progresivo desde que dejara el fútbol profesional hace un año con su retirada el pasado mercado invernal piqué se alejó de las canchas centrando todos sus esfuerzos en sus proyectos empresariales entre los que destaca por encima de todo la famosa y conocida que lee sobre su amor por el fútbol piqué confesó hace unos meses de una entrevista con jordi basté y un famoso canal catalán que lo echaba mucho de menos hecho mucho de menos la competición y el vestuario hace un año que no hago deporte aneuro los compañeros jugar el cam no y competir para ganar títulos pero estoy muy orgulloso de la decisión y como sucedió todo matizó gerard piqué no descarto la idea de ser presidente del barça ojo a lo que afirma gerard piqué no descarta para nada tampoco ser presidente de barcelona pero es muy sacrificado y ahora mismo no lo tengo en mente comentó piqué cuando le preguntaron sobre sus planes con la presidencia de nuestro querido barcelona la verdad es que es un auténtico bombazo este anuncio que acaba de publicar hoy gerard piqué sobre su vuelta al fútbol en este caso como entrenador no se sabe todavía si va a sacar el carnet o lo está sacando o ya lo sacó porque ya era piqué no ha dado más información simplemente anunció y aseguró que va a volver como entrenador pero yo supongo que como gerard piqué ya anunció este bombazo hoy pues algo algo en secreto lo tiene seguro o está en ello va a estar sacando el carnet o a lo mejor ya lo sacó un secreto porque a mí esto esto me sorprende muchísimo mi opinión no solamente es el bombazo del día sino quizás del mes y podría ser del año nosotros como sabemos la trayectoria de gerard piqué pues como jugador del barça ha tenido altibajos como jugador es verdad que cuando cuando estaba en forma pues ha sido uno de los mejores centrales no solamente de barcelona sino de vía yo de europa y del mundo pero también tuvo sus malos momentos como jugador en este caso seguimos hablando de piqué como jugador ha tenido rendimientos ha tenido rendimiento mejor dicho regular ya yo en varias temporadas de hecho pues muchísimos aficionados yo incluido he pedido muchas veces que mejor que se retire porque su rendimiento de barcelona pues la verdad que estaba estaba bastante mal de hecho en champions ha jugado partidos que prácticamente pues veíamos a pique que se que se arrastraba en el campo se le costaba le costaba seguir a delanteros sobre todo repito la champions league tampoco también partidos de diga un poco un poco exigentes con tarivales exigentes pero el piqué de por ejemplo de del sextete de los completos pues ha sido ha sido un gran jugador si un gran defensor siempre a compañía del gran carles puyol como recordemos pique pues iba bien de alto también tenía muy buena salida de balón pero siempre el corrector el gran corrector era carles puyol y desde la retirada de carles puyol pues ahí empezamos a notar un bajo de rendimiento de pique si al pique defensa desde la de la retirada de carles puyol hemos empezado a ver que a pique le cuesta le cuesta sobre todo en los partidos más exigentes recordemos por ejemplo de los partidos contra la roma de roma en el fatídico la técnica eliminatoria de champions nos han echado fuera ese partido de en seco pues le ganaba todos los balones todos por alto o por bajo por todo incluso pues pique ha tenido que cometer un penalti de defensa prácticamente retirado lo mismo pasó un año después en la eliminatoria otra eliminatoria fantástica también contra contra liverpool en anfield sobre todo en anfield pues se notaba pique que estaba prácticamente fuera de forma o sea daba pena daba pena verle del campo y por eso pues muchísimos aficionados incluyo yo también que hemos pedido que en lo mejor de que podría hacer ya era pique en este caso pues que se retire al menos como como jugador profesional y es lo que ha hecho la temporada pasada es verdad pues que xavi le presionó puentes cercanas al club informan que pique no tenía pensado retirarse la temporada pasada al menos en invierno pensaba así hasta hasta este pasado verano pero xavi tuvo una charla con él bastante seria y le dijo pues que no va a jugar más no va a jugar más de hecho pues la decisión de retirada de pique del año pasado tiene mucho que ver esa charla que tuvo que tuvo con xavi que le dijo pues que no va que no va a jugar más ni de titular ni tampoco de suplente porque no no estaba no estaba es que no estaba para 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 jugar y referente pues a su vida personal pues todos sabemos cómo es pique un auténtico provocador que le gusta que se hable de él aunque sea mal para mí se comportaba daba mal ejemplo a los chavales cuando venía por ejemplo a entrenar en bici sin casco o sea cosas que no puede hacer que no puede hacer un jugador profesional practicaba deportes de riesgo y se aprovechaba de una defensa incompetente como la de Bartomeu y hacía lo que le salía de los huevos o sea lo de pique los últimos años a mí me daba me daba vergüenza el comportamiento de pique o sea como curé me avergonzaba de cómo se comportaba pique como capitán o sea encima encima pique como sabemos era capitán del barça o sea cuando se comportaba de la manera que se comportaba era capitán y daba mal ejemplo a los chavales y también mal ejemplo para el club de cara al exterior sabemos que el mundo está globalizado y todo se ve todo se conoce la gente pues cuando veía a un capitán del barcelona y encima a Gerard Piqué con la popularidad que tiene pues en cuanto a dónde se comportaba como se comportaba pues obviamente no era una buena imagen para el barça y si pensáis que esto es todo ahora viene el verdadero bombazo fuentes cercanas al club muy importantes acaban de afirmar que el gran deseo de Gerard Piqué ojo es entrenar al barcelona en el futuro próximo es decir que a corto plazo estamos hablando de un año o dos años como mucho está en los planes de Gerard Piqué es su gran deseo sentarse en el banquillo de nuestro querido barcelona yo la verdad es que no paro de flipar no paro de flipar sobre todo con esta noticia con el gran deseo de Piqué obviamente yo lo voy a dejar claro yo no sé lo que pensáis ustedes me lo podéis poner abajo en los comentarios yo no estoy nada de acuerdo en que Piqué sea entrenador del barcelona para nada no estoy nada de acuerdo en que Piqué sea entrenador ni a corto ni a medio ni a largo plazo del barcelona y tengo mil y una argumentos para decirlo es que si no no me va este vídeo va a durar a lo mejor una hora total estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos